Edmundo Bal será el candidato de Ciudadanos en las elecciones a la presidencia de la Comunidad de Madrid del próximo 4 de mayo. El exvicepresidente regional madrileño Ignacio Aguado ha dado un paso a un lado y Aguado visiblemente emocionado ha cedido el testigo a Bal. Edmundo Bal se presentará a las primarias de Ciudadanos para la presidencia de Madrid. Le he pedido yo personalmente que se presenten las primarias de Ciudadanos, que las gane y que seas el próximo presidente de la Comunidad de Madrid. Así lo ha anunciado el exvicepresidente de la Comunidad y líder de Ciudadanos en Madrid, Ignacio Aguado, que da un paso al lado. A mí, en lo personal y en lo político, esto supone cerrar una etapa, una etapa de mi vida que ha sido apasionante. Y estas han sido las primeras palabras de Edmundo Bal como candidato a las primarias. Porque es lo que somos aquí en Ciudadanos, un equipo de gente generosa, como es Nacho Aguado, que no piensa en sus intereses personales, que no piensa en aferrarse al cargo, sino que piensa en lo mejor para todos. Ciudadanos era el único partido que todavía no había anunciado a su candidato. Una candidatura que Aguado ha anunciado emocionado y que da paso a Edmundo Bal, hasta ahora portavoz nacional de la formación naranja.